De danzas folclóricas, BABA, de la provincia de Los Ríos, con la dirección artística de Edgar Quiranda. Viene la música. Fuertes los aplausos para ellos. Aplausos. Por arco siempre me han de recordar. Por mar y tante que de aquí me encuentre, por arco siempre me han de recordar. Por mar y tante que de aquí me encuentre, por arco siempre me han de recordar. Por mar y tante que de aquí me encuentre, por arco siempre me encuentre, por arco siempre me encuentre. Por arco siempre me han de recordar. Por arco siempre me encuentre, por arco siempre me encuentre.